Un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, para este avance el capítulo 110 en el desafío 20 años, se vivirán muchas emociones ya que se llevará a cabo el duelo de salvación entre Kevin con Guajira y Darlin con Sensei, que comentan por diferentes spoilers que los ganadores serán Kevin con Guajira. Luego se llevará a cabo el gran desafío a muerte en donde Darlin con Sensei y Natalia con B se enfrentarán a muerte por un pupo para la final del desafío 20 años. Comentan que Darlin llega de primero con Sensei y que la primera pareja eliminada serán Natalia con B. Seguidamente se enfrentarán a una nueva prueba Kevin con Guajira, Caroline con Jerry y Darlin con Sensei, según han revelado en varias páginas de fan y spoiler del desafío 20 años. En esta oportunidad quienes llegarían a la final serán Kevin con Guajira y Darlin con Sensei. Todo esto se daría en una prueba que tendrá un nivel de dificultad muy alto, en donde tienen que dejarlo todo en la arena si quieren ganarse este millonario premio. De hecho, comenta una página en X que se hace llamar Ángelo spoiler, que ha dado muchos spoilers del desafío 20 años y casi todos han salido verdaderos. Comentan que la final ya se grabó y que el ganador del desafío 20 años será Kevin y Guajira. También la misma página reveló que a Guajira se le dará un reconocimiento por haber llegado a la final con Kevin. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós. 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 Adiós.